¿De qué vamos a hablar hoy? ¡De la luz! ¡What the fuck! Poner foco no es difícil Tomás Alva Edison Te amo Tomás Alva Edison le tenía miedo a la oscuridad Por eso inventó esta pendejada Y... ¡Valcaria! ¡Hey, you motherfucker! ¡Oye, oye, oye! ¡Llegate, bebe! ¡Llegate, bebe! ¡Llegate! 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 ¡Llegate, bebe! ¡Llegate, bebe! ¡Gracias!